Se me ha puesto hasta bigotito de degustador de Estrella Michelin. Mira, mira. Qué clase, qué chibarito. Somos Ramón. Y Raquel. Y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a llevar a un restaurante de ramen Estrella Michelin. En los dos meses de viaje por Japón, de Okinawa hasta Hokkaido, probamos de todo en cada una de las regiones visitadas. Y en nuestro canal puedes encontrar una lista con la mejor comida que no deberías perderte, especificada por cada región visitada. Y además tenemos mucha más comida de otras partes del mundo, como las hamburguesas más impresionantes de los Estados Unidos, la mejor comida italiana y mucho más. Así que suscríbete para no perderte los vídeos sobre gastronomía mexicana que están a punto de llegar al canal. Estamos en Ikebukuro, famoso por su Sunshine City, un complejo lleno de tiendas. En ese barrio también hay una papelería de muchas plantas, donde encontramos de todo. Madre mía. Habían tiendas especializadas en manga y anime, donde compré la figura que me faltaba para acabar mi colección. La última que quería, la última de mi lista, por 4.400, Usopp Strong World. Y con esta tendré a toda la banda, a toda la banda. Puedes darnos el mismo amor que le doy yo a esa figura dejándote un like. Y lo mejor de todo, tenían un restaurante estrella Michelin especializado en ramen, que dicen que es el mejor de todo Japón. Vente con nosotros a degustar ese manjar, que encima dicen que es barato. Baratita, baratita. Como ya sabes, en Singapur ya fuimos al restaurante estrella Michelin más barato del mundo. Y te invitamos a que después de este vídeo también te veas el otro. Y os preguntaréis, ¿qué están haciendo estos muchachos otra vez aquí en el metro, en el tren o donde quieran que estén? ¿Por qué van a pillar otra vez al tren? Nos escapamos un momento de Ikebukuro para irnos a comer. A comer a un sitio que promete ser épico. Tenemos una comida que va a ser épica y luego una actividad. Encima es gratis, ¿verdad? Sí. Y encima es gratis. Esa actividad consistía en recibir un entrenamiento para escapar del fuego. A pagarlo e incluso sobrevivir a un terremoto. Actividad que, por supuesto, da mucha hambre. La comida no, la comida hay que pagarla. Pero ojo. La comida Michelin, estrella Michelin. Baratita, baratita. Y ahora vamos a ver si tenemos tanta suerte como... Y ahora vamos a ver si tenemos tanta suerte como en el sitio este de los terremotos. Y porque puede ser que esté lleno, que no haya más números. Y es que se ve que es un sitio muy concurrido hasta el que vamos. Vamos a ver si seguimos con el factor suerte a nuestro favor. Esperemos que sí. Vamos a ver si hay suerte. Creo que es aquí. Obtener una estrella Michelin significa que es un muy buen restaurante. Dentro de su categoría. Y tiene mucha fama nacional. Ver cómo cocinaban y montaban el plato era todo un espectáculo. Así como el aroma poco a poco embriagaba nuestros sentidos. ¿Te está entrando hambre? Pues suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos gastronómicos. Estamos en un restaurante de estrella Michelin y vamos a ver si es verdadero, ¿no? Vamos a ver si está tan bueno como... Como dicen. Venga, dale caña. Pruébalo y me pongo a comer a la de ya. El caldo está bonito. ¿De lo mejor que has probado? Creo que sí, ¿eh? ¿Sí? La carne... La carne, la carne. La carne ya sabes que es el punto clave. También se deshace. ¿Se deshace en la boca? Se deshace. Joder. Uy, la carne está bonita. ¿Qué has hecho? Un puntillo ahí de grasa que se deshace. Esto es, vamos. Por tan solo 1540 yen. Son unos 10 euros. ¿Vale? Son de estrella Michelin. Y la verdad es que está súper bueno. No, yo estoy comiendo. Yo ahora no. La verdad es que los platos son súper grandes. No son chiquitos ni nada. Yo es que ya no pongo más, creo. Mejor para mí porque así me podré terminar el suyo también. Y nada, calidad-precio. Bien. El sistema aquí es, tú te vienes aquí a las 7 de la mañana, que es cuando abren lo de los tickets, hasta las 11, te pillas tu ticket y te vas. Entonces, te asignan una hora y a esa hora vuelves. Te dejan pasar para coger el plato desde la máquina de tickets, porque no es con cartas, es con máquina de tickets. Y entonces vuelves fuera, haz otra vez cola, y cuando te llamen, que ya tienen tu plato preparado, vuelves a entrar y ya puedes disfrutar de este ramen. Que Ramón se está comiendo a la mitad del menú. Porque, ya os digo, son 10 euros casi 12, pero el plato es grande y te quedas lleno. ¡Es muchísimo! ¡Qué delicioso! Está la opción de ponerle trufa, que ya asciende el precio a unos 2.000 y algo, pero bueno, no sé, yo sin trufa lo he encontrado muy bueno. De hecho, lo cocina en el mismo sitio donde había lo de la trufa, y más o menos tiene un poco la esencia. Otra vez que estamos en el top 1, ¿eh? ¿Tú crees? Señor de sabor, creo que está por encima, ¿eh? Venga, va, top 2. Top 2. Hay que hacer mucha cola, pero es totalmente recomendable, muy recomendable venir aquí y pediros un platillo normal. No hace falta que sea el de trufa, pero bueno, que si manejáis, pediros el de trufa vosotros mismos. El de 1.500 está muy, muy bueno. Raquel, creo que si un restaurante Estrella Michelin no consigue quitar del primer puesto al señor de Sapporo... No se merece la Estrella Michelin. No, hombre, no, eso no. Muy bueno. No, pero, a ver, estaba bueno, ¿eh? Pero el señor de Sapporo estaba mucho mejor, la carne era mucho más buena, no sé. Déjanos en la caja de comentarios si quieres que hagamos un vídeo con nuestro top 10 de restaurantes de ramen de nuestro paso por Japón. Que tenga la Estrella Michelin no quiere decir que esté muy, muy bueno. En este caso, la verdad es que hemos de decir que ole, estaba riquísimo, pero que no es el top 1. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado. Y si es así, déjanos un like, suscríbete si aún no lo has hecho o hazte miembro con la nueva función de YouTube que eso nos ayuda muchísimo y a cambio tendrás acceso a un contenido extra y exclusivo para miembros. Comparte este vídeo con todos tus contactos y coméntanos cualquier duda que tengas que nosotros siempre contestamos. Así que nos vemos en un siguiente vídeo del que no podemos decir de nada porque sería... Spoiler, sayonara.